La verdad que nada, todo lo que me dijeron ahí adentro me llenó de orgullo y está muy bueno que puedan reconocer a todos los jóvenes que se sobresalgan o que entrenen, que se esfuercen para poder llegar lejos. Creo que es buenísimo esta ayuda y reconocimiento que hace el Estado. Muchos de los senadores dicen que sos una referente, así lo es, y te han invitado a sus departamentos para que puedas incentivar a los chicos a practicar distinto deporte. Sí, me encantaría. Bueno, ahora estoy a full porque estoy siguiendo entrenando con el junior que tenemos el mundial en diciembre, pero me encantaría ir a todos los departamentos y reconocer y con los chicos, estaría buenísimo. ¿Qué le decís a los chicos del esfuerzo que hay que tener para lograr las metas? Yo creo que primero que nada hay que disfrutar todo lo que haces en el día a día y obviamente que esforzándote, creo que con constancia vas a llegar lejos. Y bueno, si no llegás igual disfrutás el proceso, por eso es importante disfrutarlo. Me comentabas que estás preparándote para el mundial. ¿Cómo sigue tu vida deportiva por estos días? Y ahora estoy entrenando de lunes a jueves en Buenos Aires y vuelvo los fines de semana para jugar con Popeye, mi club, y así hasta que sea el mundial o hasta que den lista y después del mundial, no sé, ya, no tengo idea, pero calculo que el año que viene arranca de vuelta a las leonas. ¿Cuánto te pasó desde que llegaste a las leonas hasta que obtuviste este título, esta medalla de plata, hasta el día de hoy? Y creo que ya pasaron tres meses o dos meses. ¿Qué pasó por tu vida? No, de todo. Creo que un montón de reconocimiento de la gente, ir al club y que estén todas las nenitas ahí esperándote algo re lindo. Y nada, eso me llenó el orgullo.